de la mañana sembrando una semilla de fe, porque el que siempre da una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mi saludable bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez León, Doña Isabel, mis compañeros de Inside, Yauce de Cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, lo primero que quiero hacer es felicitar encarecidamente a los del gobierno dominicano y a la provincia de la vega por la reinauguración o finalmente construcción de el puente sobre el río Pontón que necesariamente no solamente impactará de forma muy positiva a esta importante provincia, a esta vega real de donde son todos buenos, sino a toda la región central de el Cibao y todos los que nos pues desplazamos por la autopista Duarte. Era algo importante, anhelado, el ministerio de obras públicas encabezado por del INES en León, ha dado cátedras de como con poco y en el marco de tantas restricciones con el tema de las licitaciones y todo el marco de transparencia, ha hecho mucho a partir de la visión de la gestión del presidente Abinader, bien por el gobierno, bien por obras públicas. Pero de lo que quiero hablar ahora en el marco del que hacer político electoral en República Dominicana a propósito del presidente Abinader, es que en efecto, Abel Martínez le da el primer palo político a lo que es la campaña en lo que es su búsqueda por el poder, porque al aceptar un eventual convite, una convocatoria a debate por parte de Luis Abinader, yo siento que en ese caso solamente gana Abel, se dé o no se dé. Vamos a entender esto, miren, mediante su cuenta de Twitter, Abel Martínez, candidato al PLD, ha establecido lo siguiente, cito, elija el espacio y los interlocutores que vamos a ir tema por tema, desde economía hasta la frontera, tenemos ideas y propuestas específicas que estaré implementando a partir del dos mil veinticuatro, por lo que puedo ir ayudando desde ahora. El precedente de este, para que entendamos esto que estamos hablando, es que el doce de junio, el candidato de la fuerza del pueblo, doctor Leonel Fernández, dijo que el PRM no sabe gobernar. El veinticinco de julio, Luis Abinader responde, la invitación de Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez, para mostrarle las obras de su gestión, y dijo, cuando Leonel lo desee, nos visite, que humildemente le digo cómo nosotros estamos haciendo y cómo vamos a terminar, por ejemplo, Monte Grande, que él dio un Picasso en el dos mil ocho, en el desarrollo turístico, lo voy a invitar para que vea los turistas de Pedernales que nunca había podido desarrollar, también lo voy a llevar al gran complejo que estamos haciendo en Manzanillo, donde por primera vez en el norte va a haber una generación de compensar y equilibrar generación, hablo de inversión social, de obras, dice, yo sé que puedo hacer, pudo Leonel hacer muy poco por Santiago, vamos a inaugurar el teleférico, este año el Monoriel, y muchas cosas más. Y ahí mismo, a seguida, dijo, convidó a Abel Martínez, que le va a enseñar cómo, disminuyendo la deuda en relación con el producto interno bulto de un sesenta y dos a un cincuenta y ocho, pues se puede gobernar. ¿Qué ha pasado ahí? Abel Martínez, inmediatamente, un tiempo importante después, estamos en octubre, eso fue en julio, pues ahora avanza y arremete contra el gobierno y el candidato del PRM diciendo que van a debatir de seguridad ciudadana, porque el aumento de la delincuencia, de los fallos de las políticas públicas, y de los servicios públicos donde el metro de Santo Domingo, sistema nueve once, servicio, y dice, debatimos sobre el descalabro de su gobierno que hasta los metros chocan más apagones. Bueno, en ese caso, ¿cuál es la reflexión de los debates? Vamos a comprender esto. Los debates en el formato moderno tienen sus ciernes en el siglo veinte mediados, específicamente en mil novecientos sesenta, el primero en Estados Unidos, pues, televisado entre John Fitzgerald Kennedy y Richard Nixon, específicamente en Illinois se dio esto. Los debates electorales, el día de hoy en toda América Latina, son una realidad de forma empírica, optativa, o también por ley. Por ejemplo, en Estados Unidos está la Comisión de Debates Presidenciales, que es una organización sin fines de lucro, que establece la organización con los candidatos presidenciales de estos debates. En Francia, los debates son obligatorios por ley. En México, es obligatorio celebrar debates presidenciales, y en España, establece la posibilidad. En República Dominicana se han celebrado debates, pero no con el formato real de un debate. Un debate es el careo directo entre los postulantes. Aquí se ha hecho a nivel municipal. Recuerdo la experiencia con Carolina, Bartolomé, Johnny Ventura, eso era un debate. Pero, ¿cuáles son los propósitos de los debates electorales? Bueno, la información de los votantes, rendición de cuenta, evaluación de habilidades, transparencia y democracia, exposición. ¿Qué efecto tienen los debates? Y ahí es donde entra el palo de Abel. El escrutinio mediático, los rasgos de la personalidad, la evaluación de actividades y de todo lo que se ha hecho posicionamiento, cambio de opinión pública, certificación de posiciones, impacto en los indecisos. Convenimos entonces que los debates no solamente tienen que ver con un tema de fondo, sino que tienen también que ver con un tema de forma, porque el que escuchó el debate, por ejemplo, de Nixon y Kennedy por radio, entiende que en el marco de contenidos, Nixon ganó, pero en el marco de imagen corporal y de toda la composición de el mensaje y el mensajero, Kennedy ganó. Nixon no se afeitó, fue mal peinado, Kennedy fue muñeco pupé, afeitadito, peinado muñeco de arriba abajo y mató la liba. ¿Verdad? Ok. En ese caso, usted tiene que los debates pueden ser de dos maneras. Usted tiene en este caso los debates donde ningún candidato es presidente de la república. Ejemplo, Nixon y Kennedy, que era presidente Dwight Eisenhower. Pero también los debates pueden ser con un presidente en función, como fue el caso de Jair Bolsonaro y Lula, que Bolsonaro era presidente. ¿Cuál es la proyección eventual entre un debate de Luis y Abel? Primero, un tema de fondo. El gobierno tiene ejecutorias positivas que mostrar, tiene servicios públicos efectivos también que presentar, y una economía robusta que es imposible cuestionar su estabilidad, sobre todo en el marco de lo que le ha tocado dirigir y gobernar a Luis Abinader. Entonces, en el marco de eso, no es un tema de fondo. Luis Abinader como postulante, economista, presidente, pero es un producto electoral que es un extraordinario candidato. Todavía yo no lo he visto en el fogueo de un debate manteniendo posiciones, ni mucho menos. El proyecta, el presenta, el propone, que bastante activo y bueno que es, pero en el debate no lo conocemos. Abel Martínez, por su lado, no se le reconoce un marco propositivo profundo, es un hombre que se le acusa de ser un candidato de consignas y no de desarrollar a fondo un tema, sin embargo, es un político fogueado. Es un abogado fiscal litigante que para Cormo es un tolete de parlamentario que fue hasta presidente de la Cámara de Diputados, por tanto, está acostumbrado al tema del fogueo del debate. Entonces, el tema no es de fondo, es de forma. En ese caso, fíjense que el que está alante por eso, nunca, nunca debate con el que tiene que estar atrás. No me lo creen. Caso Peña Gómez-Leonel. Leonel desde atrás retó en el 96 a Peña Gómez un debate. ¿Y qué dijo Peña? Yo no debato con Pollito. El problema es que aquí quien invitó fue Luis Abinader, el que está alante. En ese caso cierro diciendo que hay dos posibilidades. El debate se da o no se da. Si el debate se da, solo gana Abel porque sube su posicionamiento, puede lograr algún error y puede parecer puntero de oposición. Si el debate no se da, acusará a Luis Abinader de cobarde, dirá que no hay respuesta para los elementos que cuestiona y se pasará la campanita entera dándole tabla con eso. La reflexión, yo invito al gobierno a no debatir porque Luis no convocó un debate. Luis hizo una presentación y una invitación para enseñarles cómo gobernar efectivamente, porque en conclusión, Abel con esto da el primer palo político en su búsqueda del poder y Luis Abinader no ganaría nada debatiendo con Abel porque al aceptar el debate, Abel le juega Capicú a Abinader, por lo que el que no debate aceptación, solamente gana Abel. Ahí se va. ¡Llévatelo Kundo!